1. Esta es la historia de Gastón y de su mejor amigo, Max. Es además la historia de Gato, el perro de Gastón, y de Paul, el hijo de Max. Hay muchos más personajes en esta historia, pero nosotros siempre vamos a acompañar a Gastón, como si flotáramos detrás de él y pudiéramos acceder a sus sentimientos, a sus sensaciones, al flujo de su pensamiento. Somos unos entrometidos, en realidad, por lo que tendremos que ser cautelosos o podría echarnos de su lado y acabar con nuestro plan. Nuestro plan es llegar a la última página de este libro, que nadie imagina una conspiración. Por eso tenemos que seguir a Gastón en el presente hasta llegar al final. El presente está aquí, mientras escribimos aquí y leemos aquí. Aquí. También el lugar, la ciudad en la que se desarrolla la historia, está aquí, en esta página. No hace falta buscarla más. Al fin y al cabo, el tiempo y el espacio son lo mismo. Nuestro lugar es el tiempo en el que transcurrimos. El presente es nuestro lugar de residencia. El pasado lo iremos entendiendo sobre la marcha, porque la conexión entre el presente y el futuro es esa. El pasado será el dedo que hará avanzar las páginas de este libro. Demos la vuelta a la página. El futuro está ahí. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Somos Brenda Navarro y Juan Pablo Villalobos. Los dos somos escritores mexicanos. Y hoy vamos a conversar con ustedes sobre la parte que nos toca vivir en Europa, siendo nosotros mexicanos, entendiendo América y Europa desde un lugar distinto a como lo hacen ustedes, suponemos. Así que no sé si te gustaría dar una introducción de quién eres tú, Juan Pablo, y de ahí nos lanzamos a lo que nos permita el mundo. Perfecto. Bueno, primero, gracias Brenda por la compañía. La verdad que es un gustazo que por fin nos pongan juntos, ¿no? Que creo que no habíamos coincidido. Y también darles la bienvenida a todos y a la organización del festival por la invitación. Darles las gracias. Bueno, yo vivo en Barcelona desde el 2003, desde finales del 2003. Originalmente vine a estudiar un doctorado y me fui quedando. Es decir, mi plan no era quedarme a vivir. Nunca pensé la inmigración como algo definitivo. Yo pensaba que venía por un par de años y esos par de años se han convertido de momento en 17. En el intermedio viví tres años en Brasil porque mi pareja es brasileña. Intentamos la vida en Brasil, a ver qué pasaba y al final acabamos volviendo a Barcelona. Y digamos que durante todo este tiempo no terminé el doctorado, pero acabé empezando a publicar mis novelas, que era lo que a mí me interesaba. El doctorado era en teoría literaria. Y aunque sí es verdad que tenía intereses académicos, lo que más me interesaba era escribir ficción. Así que cuando empecé a publicar novelas, abandoné el doctorado y me dediqué a esto. Y hasta aquí estoy hoy en día. ¿Y tú? ¿Tú cómo llegas a España? Ya tengo dos, tres preguntas sobre lo que dices porque quisiera saber si fue por las mismas razones que yo. Bueno, yo he llegado a España hace cinco años. Yo tampoco estaba segura de que España iba a ser el lugar donde iba a establecerme. Aún no estoy tan segura de que así sea. Vine aquí porque mi pareja es español, sevillano, y estábamos embarazados. Entonces pensamos que la Ciudad de México no era el lugar más idóneo para que una niña creciera, especialmente cuando supimos que era niña. Y vinimos para Barcelona justamente porque Barcelona fue quien nos abrió las puertas. Él envió una oferta de trabajo y a la semana ya estaba en Barcelona. O sea, creo firmemente que si hay algo mágico en el mundo es que Barcelona nos dijo tienen que ir para allá. Yo no estoy muy segura de querer quedarme en España porque siento que tenemos una sola vida y quedarnos en un solo lugar me asfixia un poco. Pero la realidad es que nos está diciendo 2020 que es probable que tengamos que empezar a pensar que nuestro hogar y nuestra cueva será esta por mucho tiempo, ¿no? Creo que vendrán cosas tanto políticas como de fronteras que es probable que vuelvan a cerrarse más de lo que estaban cerradas. Y yo creo que desde ahí es de donde podríamos empezar a conversar de cómo es que vemos nosotros lo que está pasando ahora en Europa respecto a América. Pero antes de eso me gustaría hacerte una pregunta sobre tu presentación porque decías que no terminaste tu doctorado y me gustaría saber justamente si fue porque querías hacer como ya la escritura creativa en sí o si la academia era como un lastre que no te permitía hacer lo que a ti realmente te gustaba. En realidad la respuesta es mucho más pedestre, vamos a decir, porque tiene que ver con ganarse la vida, ¿no? Que creo que te puedo decir una respuesta súper elegante, ¿no? Como decir, no, porque para escribir ficción es importante dejar atrás eso, una especie de lastre que tiene el pensamiento académico, que también es verdad que a veces sucede, no siempre. Pero tuvo que ver con una cuestión muy de la vida práctica, es decir, cuando yo conocí a Andrea, tenía una beca a mi pareja y la beca se iba a terminar. Cumplí con la beca, es decir, cumplí con lo que me exigía la beca en términos del doctorado. Tenía dos años de beca y un doctorado no se hacen dos años. Pero cumplí con eso y después resultó, como te pasó a ti, que Andrea ya estaba embarazada y entonces había que despertar a la realidad, ¿no? Y ese despertar a la realidad era conseguir un trabajo, ¿no? Yo tengo otra formación, yo estudié dos carreras, estudié letras y también estudié una carrera económica y me había dedicado durante muchos años a labores que no tenían nada que ver con la literatura. Entonces tenía, digamos, otras posibilidades. Me puse a buscar un trabajo aquí en Barcelona y entonces tuve que dejar el doctorado aparcado porque había que ganarse las tortillas, ¿no? Entonces estuve trabajando durante seis años en una empresa de comercio electrónico aquí en Barcelona y fue el tiempo en el que tanto el doctorado como la escritura se quedaron un poco de lado. Aunque todo mi tiempo libre y todos los espacios que yo lograba conquistar para sacarle, digamos, al trabajo, iban a la escritura. Y fue durante ese tiempo que escribí mi primera novela. Pero digamos que ahí tuve que haber prioridades. ¿Qué hago? El doctorado, la escritura porque no me quedaba suficiente tiempo y por la escritura. Y fue hasta que nos fuimos a vivir a Brasil en 2011 cuando conseguí, digamos, abandonar aquel trabajo y empezar a dedicarme a esta cosa que es una especie de pluriempleo absurdo y maldito que es dedicarse a la escritura porque para llegar a fin de mes tienes que sumar como que 17 cosas diferentes, ¿no? Que te debe de pasar algo parecido, me imagino. No sé cómo es tu historia. Ya, sí. Bueno, yo todavía no tengo la fortuna de decir voy a dejar el trabajo que paga la mitad de las cuentas, ¿no? Porque creo que eso también, digamos, en mi experiencia como migrante me ha costado mucho que me reconozcan como una persona que no necesariamente va a trabajar en el sector de la limpieza o como niñera, ¿no? Que es cuando ven mi aspecto es como lo que piensan que voy a hacer. Y en la academia también me pasó a mí. Yo hice un máster en Barcelona y lo que me pasó a mí con el máster fue que me di cuenta que yo no tenía nada que hacer en la academia, al menos en España o en Cataluña porque todo lo que me contaban para mí era, ya estaba pasado de moda. Como esto ya lo sé porque yo lo aprendí en México y a lo que yo venía era aprender cosas que después me di cuenta que las estaba aprendiendo más en otros lugares, ¿no? Como en América Latina, África o Asia, o sea, teóricas de otros espacios que no eran precisamente los que se estudiaban aquí y fue cuando dije, se acabó la academia, o sea, no veo yo un futuro ni económico ni que me rete, digamos, intelectualmente. Y eso, digamos, intelectualmente es como tú dices, metiéndome a esta realidad de que podemos vivir de la intelectualidad, ¿no? Pero yo estoy en un momento en el que la economía todavía sigue siendo bastante precaria porque además soy una mujer que ya no tiene veintitantos años, ¿no? Y España es un lugar difícil en ese sentido, ¿no? Y se me están abriendo muchas cosas, pero no precisamente en España. O sea, la mayoría de los trabajos que yo hago como escritora no me llegan desde España, me llegan de otros lugares como incluso Babel, ¿no? O sea, lugares que serían insospechados para mí son quienes me están pidiendo que haga trabajo intelectual. Entonces, yo espero que en algún momento estos 18 mil trabajos que tú tienes, yo pueda quejármelos, quejarme también de que son 18 mil, que te tienes que partir en muchas cosas, pero que sea por mí y no por lo que, digamos, mi condición de mujer latinoamericana significa, al menos aquí en España. Aunque creo que en Europa en general, ¿no? Oye, y tú la, sí, la escritura de tu novela, de Casas Vacías, que tiene algunas huellas, evidentemente, de que ya fue escrita desde una perspectiva de vivir en España. Es decir, hay un personaje que hace ese viaje de ida y de vuelta entre España y México en la novela. Y, bueno, hay cierto, obviamente hay una cuestión ahí, vamos a llamarle autoficcional o como sea, que tiene que ver con que la pareja es español. Y, bueno, una serie de circunstancias personales que se parecerían a las tuyas, que como lectores entendemos que la novela está escrita ya desde la distancia con México, ¿no? ¿Cómo es la historia de escritura de esa novela? ¿Tú la escribiste ya estando aquí o cómo fue? No, la novela la empecé a escribir en México. Y yo creía que la iba a publicar en México en una primera versión que trataba muchísimo, yo creo ahora que trataba muchísimo más sobre la adaptación de una mujer en el contexto mexicano. Pero sí, justamente cuando me vengo a España y me doy cuenta de que ser madre en España es muy distinto a ser madre en México. Y, además, la forma de criar a la infancia también es muy distinta por las redes, por el estado de bienestar, etcétera. Sí me di cuenta que el tema tenía que ir más allá de pensar en lo que le podría pasar a esa primera voz, pensar en cómo justamente ser una mujer sin redes, que se siente fuera de lugar todo el tiempo, era mucho más interesante que lo que le pudiera pasar a una mujer de clase media en México. Yo creo que sí me ha marcado, y también te lo iba a preguntar a ti cuando dices que tu carrera literaria empieza justamente en Barcelona. O sea, sí me ha marcado la distancia de estar con México porque me siento más libre de hablar de cosas de México sin estar ahí porque te permite, no sé si más objetividad, pero sí te permite como una dimensión mucho más grande. No sé si a ti te pasa con lo que escribes. Como que sabes que estás escribiendo de algo muy lejano a ti, aunque lo traigas metido en el cuerpo, en el lenguaje, etcétera. Fíjate que a mí me ha pasado como pasar por diferentes etapas. Quizás porque ya son muchos años, ¿no? Yo he pasado como por etapas en las que esa distancia de la que hablas me parecía como casi que condición necesaria, ¿no? Como decían, no, yo si estuviera en México yo no podría escribir sobre esto. Luego hubo momentos en los que he pasado como mucha vergüenza, vamos a decirlo así directamente, como decir, ¿realmente yo qué legitimidad tengo para ponerme a hablar de estas cosas, no? Luego he pasado momentos en los que me he dado cuenta que hay un peligro muy grande en la escritura desde la distancia que es la nostalgia y la idealización. Entonces he pasado por un montón de crisis de escritura que tienen que ver con el que a pesar de llevar muchos años fuera de México y a pesar de que en mis últimas dos novelas sí que he incorporado mucho la realidad de Barcelona, siempre, no ha dejado de ser desde una perspectiva como inmigrante y como mexicano, ¿no? Entonces es una crisis no resuelta y no creo que tiene solución, ¿eh? O sea, me parece que no hay una manera correcta. Lo que estoy escribiendo ahora de nuevo es otra cosa, una búsqueda diferente, ¿no? O sea, como una respuesta distinta a la misma crisis. Y, pero es verdad que cuando, como mencionas tú, entras a temas sociales o políticos, vamos a decirlos así, quizás el no estar en el día a día allí, que quizás a lo que te refieras, ¿no? Da una perspectiva muy distinta, ¿no? Incluso en la voluntad, en las ganas de escribir sobre eso, ¿no? No sé si estando allí tan aturullado, tan metido, tan agobiado por una realidad que está allí encima tuyo, te deja espacio para la reflexión y también ganas de escribir. No sé cómo lo veas tú. O sea, ¿tú crees que habías escrito una novela muy diferente? O sea, la pregunta quizás interesante, la que me gustaría hacerte es si tú crees que si no te hubieras ido de México, por ejemplo, ¿tú crees que Casas Vacías sería una, independientemente de esto, de que el marido es español y todo esto, independientemente de las circunstancias, ¿tú crees que esa novela sería muy distinta? No, no. O sea, no creo que sería muy distinta, pero creo que sí, como que justificaría más cosas de las que, digamos, desde lejos. O lejos también puede ser el tiempo, ¿no? No sé si a ti te pasa que la escribes, la dejas ahí y luego ya cuando la revisas dices, no, o sea, esto no puede ser, ¿no? Yo pienso que más bien es como esta distancia de tiempo y de espacio lo que me permitió no ser condescendiente con lo que yo quería decir, como no tratar de idealizar algo que a lo mejor idealizas cuando estás ahí. Yo siempre he pensado que cuando hablamos de México a la distancia o estando ahí, siempre hablamos de México que además es muy nuestro, ¿no? Que no estoy muy segura de que tu México sea el mismo México que yo viví, por mucho que tengamos cosas en común. Y cuando ya estás distante de lo primero que has escrito, te das cuenta de que o fuiste condescendiente o no quisiste ser mucho más violento para no caer en el estereotipo. ¿Sabes? Como estas cosas que te permiten la distancia. Y cuando estabas hablando tú sobre esto, yo me quedé pensando en, no sé si a ti te pasa, no estoy segura de que a mí, pero estaría bueno saber si a ti, no sé si a ti te pasa que de pronto, porque ya te reconocen como escritor mexicano en España, es como que hay un peso de lo que tú hables de México va a tener mucho más peso que lo que escriba a alguien en México, que vive en México y que escribe, digamos, desde México. ¿No sientes tú como ese peso de, a lo mejor, a lo mejor es demasiada carga para mí ser el escritor mexicano en España o algo así? ¿O no te pasa? ¿O nunca lo habías pensado? La verdad es que me acabas de agregar una crisis más a los que ya tengo. No, es mentira. Lo pensaré, lo pensaré, pero no lo había pensado. ¿Sabes qué me pasa? Lo que sucede es que, digamos que esa distancia de la que estamos hablando y que estoy de acuerdo contigo, que no solo es espacial, es temporal, y cuando hablaba de nostalgia, la nostalgia se establece por una distancia más que geográfica temporal, ¿no? Es decir, pasa el tiempo y tú empiezas a añorar todo. Incluso aunque no te vayas del mismo sitio, aunque yo siguiera en mi pueblo, en Lagos de Moreno, añoraría la época de la secundaria, ¿no? Diría, uy, qué feliz era yo con mis amigos cuando íbamos al jardín y nos la pasábamos ahí perdiendo el tiempo, ¿no? Esa nostalgia existiría también en función del paso del tiempo. Creo que mis estrategias narrativas, digamos, para lidiar con estas crisis, sí han tenido una reflexión sobre el lugar que ocupo, vamos a decirlo así, como un mexicano que vive en el extranjero. Y tengo que decirte que quizás eso es una cosa muy personal porque tengo que confesar que soy muy inseguro, ¿eh? En cuando, en este sentido, aunque no lo parezca a lo mejor. Creo que me he protegido, o sea, he intentado como protegerme porque en el fondo lo que tú ves como una posible posición de autoridad, de decir, ah, es un mexicano, un escritor mexicano que vive en Barcelona. Yo lo había vivido más como una posición de debilidad, como por las crisis que tengo, por los conflictos que tengo, porque estoy como un poco perdido siempre. Y creo que estar perdido es bueno para la escritura, porque siempre estoy como buscando mi lugar y no lo encuentro, ¿no? Y de alguna manera pienso, ya he renunciado, he pensado, no lo voy a encontrar. Pero buscando el lugar, escribo, ¿no? Como buscando un sitio es donde logro escribir. También quizás porque ya una cuestión ya muy mía de la manera en que yo entiendo los fenómenos que suceden alrededor de la escritura. Nunca me han gustado las posiciones oficiales, ¿no? Como de ser el intelectual, la voz de la generación y tal. Que he rechazado escribir columnas por eso, porque, no sé, me generan cierta incomodidad de que después resulta que eres como una voz autorizada para opinar sobre ciertos temas, sobre las cuestiones que están aconteciendo en la cotidianidad política y social del país, etcétera. Porque genuinamente me incomodan. O sea, me incomodan y me parece que pueden estorbarte si vas creyéndote mucho cuál es tu papel y cuál es tu lugar. Creo que eso estorba la escritura. Y ese es un problema muy masculino, ¿eh? O sea, que tiene que ver con, realmente, con estas figuras autoritarias. Es decir, yo te voy a explicar qué está pasando, yo te voy a contar la realidad, ¿no? Yo tengo unos conocimientos, un criterio, una experiencia para decir eso. Y desde mi punto de vista, esta figura que se ha asociado con el intelectual, a mí me resulta, perdón por la palabra, pero me resulta repugnante. O sea, yo me escondo en la ironía, me escondo en mis chistes, en un cierto tono humorístico, detrás del cual intento decir algunas cosas, ¿no? Pero, no sé, esas otras posiciones me incomodan. También quizás tiene que ver con que soy de pueblo, ¿no? No sé. Son teorías. Ya. A mí me parece interesante esto que dices porque yo también me he estado cuestionando, bueno, para empezar, como este fenómeno de la columnitis, ¿no? En general, de que todos podemos tener una columna y a veces yo me pregunto, ¿para qué queremos tener una columna si ya tenemos Twitter, ¿no? O sea, ya hay ya como un espacio en el que nos podemos expresar. Pero me parece interesante, digamos, tratando de meterlo en lo que yo te preguntaba, me parece interesante porque yo también siempre pienso, bueno, ¿qué es lo que yo tendría que decir porque ya publicé un libro que no se pueda decir, no lo puede decir una persona, digamos, que no ha publicado un libro, ¿no? Pero, además, ¿qué tendríamos que decir nosotros, estando fuera de México, de un México que a lo mejor no es como lo estamos visualizando desde acá, ¿no? Y ahí es en donde me parecería interesante seguir hablando sobre exactamente qué México es el que nosotros estamos analizando respecto a los mexicanos o incluso qué España estamos analizando, ¿no? Yo, esto que dices de no encontrar un lugar, lo comparto de, yo no sé si soy mexicana o, o sea, soy mexicana evidentemente, pero ahora como todo lo que yo hago realmente responde a lo que yo haría siendo mexicana o hago ya un poco más de cosas madrileñas o, sabes, como, y además no sé si eso realmente permita algo, ¿no? Como empezar a definir estas cosas, pero volviendo a lo que te digo, realmente como escritores en otro espacio tendríamos como que estar hablando siempre de México o por qué no empezar a hablar de lo que estamos viviendo, sea lo que sea, yo insisto, no sé si somos mexicanos, españoles, europeos, mitad no sé qué, mitad no sé cuánto, o es una cosa que nos imponen de, bueno, como tú eres mexicano o mexicana, háblanos de este tema, ¿qué piensas de esto? Sí, eso es un, digamos, las fronteras nacionales y las tradiciones literarias, ¿no? Nacionales, a veces se muestran muy rígidas, ¿no? Y generan estereotipos, ¿no? Clichés, ¿no? O sea, como, bueno, vamos a hacer un encuentro sobre la violencia, pues traigan a un colombiano, a un México, como un chiste, ¿no? Un colombiano, un mexicano y, no sé yo, ahora podemos poner un brasileño que nos hable de las favelas, ¿no? Eso, esa expectativa que es permanente, que es una construcción ficticia de América Latina, principalmente desde Europa y también en parte desde las universidades de Estados Unidos, asociada a un cierto tipo de ficción construida a partir de la tradición de las novelas del boom, ¿no? Y que construye una idea de América Latina, pues muy asociada, por una parte, con lo rural, por otra parte, con la violencia de los espacios urbanos, de las ciudades, o sea, contradictoriamente, ¿no? Lo rural, mágico, maravilloso, etcétera. Y por otro lado, la violencia en las urbes tipo San Paulo, Ciudad de México, lo político, ¿no? El autoritarismo en lo político, la novela de la dictadura, todos estos estereotipos que a mí, honestamente, me resultan muy lejanos en términos de mis intereses literarios, están circulando todavía y son las expectativas con las que se acercan muchas veces las instituciones o periódicos o festivales que te invitan a hablar de algo, ¿no? Y en ese sentido, creo que quizás nuestro, si hay un lugar que tendríamos que ocupar y si es que existe ese lugar o esa obligación, entre comillas, que no creo que exista, pero si existiera, yo creo que sería la de tratar de destruir esos estereotipos, ¿no? De ir contra ellos, ¿no? O sea, de quizás contribuir un poco a que la imagen de América Latina sea más compleja, la de nuestros países, contribuir a su diversidad, ¿no? A su... No a que vaya a reflejar fielmente la realidad, porque tampoco creo que nosotros sepamos cuál es esa realidad, ¿no? Pero sí a tratar de destruir ciertos, ciertas... Muy estereotipadas que llevan 50 años o 60 circulando y que hay lectores y gente que toma decisiones en medios de comunicación o en instituciones que siguen pensando con base en esas ideas fijas, ¿no? Sobre lo que es México y sobre lo que es América Latina. No sé si a ti te pasa mucho, es decir, es chocante, ¿no? Que a veces te pidan algo, te pidan un texto o te pidan una... que hables de algo, pero que ya te marcan muy claramente lo que están esperando y que tú, por una parte, quieres cobrar ese dinero porque ya hemos hablado de eso y piensas, oye, está bien pagado, ¿eh? Sí. Y entonces piensas, pero al mismo tiempo me molesta, ¿no? Lo que están pidiendo, lo que están esperando. Entonces nosotros tenemos que aprender a jugar con nuestra libertad, a decir lo que queremos y de alguna manera que te acaben aceptando el texto, ¿sabes? Porque es como un doble juego. Como no te aplica un poco tanto porque entonces te dicen, esto no es lo que te pedí, ¿no? Sí, sí. Sí, a mí me ha pasado mucho y a lo mejor mi falta de experiencia profesional como escritora es que al menos dos han sido como que ya mejor ni me responden porque no responden a sus expectativas, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, tú querías hablar de esta cosa y hablé, pero no desde el punto de vista que tú necesitabas. Pero sí creo que tendría que ser, aunque pierda, digamos, ese dinero, ¿no? Sí tiene que ser un poco como, no me preguntes cosas que ya sabes que quieres que se respondan, ¿no? Y me pasa un poco con la novela, de pronto sí tengo como esta sensación de que ya solamente puedo hablar de maternidad, ¿no? Como, como, y de pronto dicen, te la pasas hablando de maternidad. Pues este es lo único que me preguntan. Si ustedes me preguntan otra cosa, les prometo que seguramente tengo una opinión, ¿no? Y tiene que ver con lo que te digo. O sea, de pronto, ¿y qué pasa en México? ¿Y qué pasa? Y entonces yo siento que tengo que incluso hacer doble trabajo de, oye, pero también está pasando aquí en España. También hay esta problemática. O sea, no te fijes en esa América ficcionada que tienes. Vamos también a hablar de estas cosas que están pasando aquí y que seguramente son por lo que te interesa un texto, ¿no? Por lo que quieres conversar con nosotras. Y en eso creo que, por ejemplo, Babel o festivales en los que, digamos, tratan de ser pluriculturales, etcétera, son como excelentes lugares justo para hablar de cosas que no sean maternidad o violencia o cosas por el estilo. Y en este sentido me gustaría, no sé si te apetezca, hablar un poco de lo que dices sobre si todo es ficción, ¿no? O sea, si estamos ficcionando América, si estamos ficcionando Europa, si todo es realmente ficción, ¿cómo le haces tú para que tus historias no se sientan como un, voy a hablar de esto porque necesito que sea algo, lo que sea, sin que parezca una posición política todo el tiempo porque tienes que defender que no eres ese tipo de mexicano estereotipado? ¿Te pasa o cómo lo resuelves tú? Bueno, primero quería decirte que eso de que no te contesten los mails me parece maravilloso. Y me parece un acto político, es decir, me parece un objetivo en la vida. O sea, yo creo que cuando alguien te hace una petición que claramente es no al lugar, vamos a decirlo así, ¿no? Un tanto irritante o molesta, me parece maravilloso, aunque como dices tú, perdamos el dinero, pero hay ocasiones en las que esa no respuesta o ese vacío es una buena señal. Es decir, y creo que es, insisto, me parece que ahí está lo que hay que hacer, ¿no? Como, como, no, esto no es lo que te, no lo siento mucho, eso es lo que te voy a dar, ¿no? Exacto, sí. No voy a hacer otra cosa, ¿no? Respecto del otro, yo creo que cuando escribo ficción, tengo una idea muy vaga de lo que quiero hablar en términos de temas, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, como, eso surge sobre la marcha y a veces surge cuando estás haciendo promoción. Es decir, a mí me pasa que a veces termino de escribir una novela y cuando voy a hacer prensa pienso de qué se trata, ¿no? O sea, en términos de, ¿de qué se trata? En términos de lo que se espera en una entrevista, que ya sabes que van a ir por sobre los temas políticos, sobre los temas sociales, que se va a hablar poco de literatura. El problema es que hoy se habla poco, poquísimo de literatura, ¿no? Siempre hay que hablar de lo que está al lado de la literatura. Entonces, si en tu novela ven la oportunidad de que, ay, mira, se habla de racismo, pues genial, hablemos de racismo. Entonces, ya te meten ahí un gol para que tú digas alguna declaración escandalosa, que te pongan como titular y entonces ya de pronto apareces tú diciendo, los catalanes son más racistas que los españoles, cosas así, ¿no? Que dices, pero ¿de dónde salió eso? O sea, pero de verdad, es una cosa absurda. Entonces, hay una reflexión que va surgiendo, evidentemente, durante la escritura y otra que es posterior y que tiene que ver con lo que no te has dado cuenta, que tú has puesto en una novela y que es lo que está, desde mi punto de vista, lo que está más profundamente arraigado en ti, ¿no? Aquello que sin advertirlo está allí, ¿no? O sea, tu novela es una novela de pérdida, por ejemplo, más allá de la pérdida, más allá de la maternidad, desde mi punto de vista, ¿no? Yo la leo como una novela sobre pérdidas en muchos sentidos. Y yo pensaría por ahí, ¿no? En la pérdida, que está obviamente ejemplificada, entre comillas, en ese niño que desaparece, pero además hay otras múltiples situaciones en esa novela, la pérdida del deseo, la pérdida... Hay muchas cosas que suceden allí que tienen que ver con la pérdida, pero de eso como que no se habla, ¿no? O sea, de lo que se habla es como de... Yo, como un periodista, va a leer tu novela y va a llegar y te va a decir, háblanos de la situación de la violencia de género en México. También es importante, por supuesto, dar visibilidad a esas cosas, ¿no? Pero son las cosas que rodean a la literatura, ¿no? No creo que tú tampoco te hayas propuesto, al sentarte a escribir tu novela, decir, voy a escribir una novela donde aparezcan estos temas, ¿no? Y te haces unas listitas y digas, va a aparecer violencia de género, desaparecidos, no sé. La escritura no funciona así, ¿no? Entonces, es otra vez como una... En este momento en el que eres consciente de los temas que hay en tus libros y que tienes que hablar de ellos, pues de vuelta como la necesidad también de huir de los lugares comunes, ¿no? De huir del discurso que se supone que tienes que decir porque escribiste una novela sobre inmigración, como me pasa a mí últimamente, ¿no? Mis últimos tres libros claramente tienen mucho que ver con la inmigración. Pero eso es, digamos, la parte de fuera, ¿no? Como el envoltorio de la novela, ¿no? Hay muchas otras cosas que están por dentro que son crisis que tiene un migrante y que también las tiene una persona que no migra. Exacto, sí. Oye, y hablando sobre tu trabajo, que a mí una de las, digamos, de las cosas que siempre me pregunto cuando te leo, te leo tus libros, pero incluso también en Twitter, la forma en la que te expresas, siempre que te leo a ti pienso en un amigo que tampoco, que es mexicano, pero tampoco vive en México y él sí me dice, yo necesito regresar a México para volver a conectarme con el lenguaje. No sé si a ti te pasa, porque yo te leo y evidentemente para mí es un lenguaje, digamos, mexicano, ¿no? Lo que sea que eso signifique. Y me pregunto siempre, con ya 17 años, y aunque vayas mucho a México, ¿cómo le haces como para mantener esa oralidad, digamos, tan característica tuya? Yo creo que me estoy haciendo viejo porque ahora últimamente noto que me vienen expresiones y palabras como de la infancia, ¿no? Y me sorprendo y me río porque de pronto me viene una frase, o un adjetivo, o una cosa así, como de pronto me viene guango, guango, hace mil años que no uso el adjetivo guango, y de pronto sí me viene, ¿no? Yo trato de, digamos, de mantenerme más o menos en contacto lingüístico a través de las conversaciones con los amigos, de las lecturas, y luego también escucho mucho la radio. Y hablando de las crisis, yo creo que para mí la más severa ha sido justamente la crisis del lenguaje, ¿no? Es decir, sentir que estás perdiendo tu, vamos a decirle, identidad lingüística, si eso existe, o sea, ni siquiera te digo como mexicano, ya te estoy diciendo como alguien que creció en Lagos de Moreno, se fue a Guadalajara, de Guadalajara se fue a Jalapa, ¿verdad? Eso es algo que ya estaba pasando, es decir, porque desplazarte por diferentes regiones de México también supone ir cambiando tu manera de hablar, ¿no? Y ya esto, tenemos innumerables chistes en México, ya sabes, cuando en Guadalajara, por ejemplo, la gente de Culiacán, los culichis, nos empiezan a pegar sus expresiones, ¿no? Y ahora todos decimos morro y morra, ¿no? Que eso es algo que habían importado de Sinaloa y... Bueno, esas cuestiones siempre están, pero claro, para un escritor es mucho más crítico porque al fin y al cabo nuestra materia prima es el lenguaje, ¿no? Entonces perder de alguna manera la referencia de tu manera de hablar, no solo tu vocabulario y tus expresiones, sino también la sintaxis, ¿no? Que es algo que se altera mucho también, el uso de los tiempos verbales, etcétera, supone una crisis muy bestia. Entonces yo lo que hago, por una parte, es tratar de mantener contacto cotidiano con la lengua mexicana, vamos a decirlo así, como pues con los amigos, a través de redes sociales, también mucho escuchando la radio, las noticias. Pero esto ha ido cambiando porque he tenido libros muy mexicanos, por decirlo así, mis tres primeras novelas. Luego las siguientes dos han sido un tanto mezcladas, ¿no? Porque narran Barcelona desde una perspectiva mexicana. Entonces ahí me he permitido mezclar también la manera de hablar en el español en Barcelona. Y luego en la última es una lengua que solo existe en esa novela, es decir, no es ni español de México ni de España ni nada, es una lengua propia de la novela. Y ahora estoy escribiendo una cosa súper mexicana, pero que en realidad es un México que no existe, es decir, es una cosa, una especie de fumada imaginativa. Y saco lo que recuerdo, expresiones que me están viniendo de la infancia, mezcladas con cosas más recientes. Es decir, ahí un poco también la idea de crear algo nuevo, ¿no? Pero eso es un riesgo que corremos siempre. E insisto, yo creo que el problema o el error sería, de nuevo, lo de la nostalgia, ¿no? Es decir, como tratar de recuperar algo que perdiste, que no vas a poder recuperar. Y que yo creo que más bien de lo que se trata es de crear algo nuevo, ¿no? No sé a ti, ¿tú cómo lo vives? Es decir, tú te, por ejemplo, mi duda es, así práctica, en lo práctico, cuando estás escribiendo, ¿a ti te detiene el flujo de la escritura, el, digamos, la naturalidad con la que vas escribiendo, el darte cuenta que tienes que decidir qué expresión usar, o qué palabra, o que quizás esto no se entienda, o que quizás eso se te sucede o no? No, cuando escribo, no. Pero cuando hablo, sí. No sé si a ti te ha pasado, pero, bueno, yo llego un momento en el que ya digo vosotros, os pido, lo que sea, porque molesta muchísimo cuando, ¿qué? Y es como, a ver, sí, vosotros, os pido, dejad, lo que sea, ¿no? Ahí sí que de pronto me detengo. Cuando voy a decir algo, es, a ver, a quién se lo estoy diciendo, ¿no? Y sí que me cuesta, porque de pronto ya me siento más cómoda jugando cosas en español de España, pero recibo bullying en mi casa, ¿no? Aunque en mi casa, en realidad, todo el mundo habla como español de Madrid, supongo, ¿no? O, bueno, mi hija mayor, que además habla catalán y así, sí que le sale más como se habla allá, porque además mantiene una relación mucho más estrecha con la gente de Barcelona que con la gente de Madrid. Y la pequeña habla madrileño, madrileño, que hasta a la familia andaluza les causa como, qué fino hablas, ¿no? Pero me cuesta más a la hora de hablar, y luego cuando estoy en contacto con gente en México, es como que se me sale algo en español y me siento que me tengo que disculpar. De pronto cuando me estoy disculpando, digo, ¿pero por qué me estoy disculpando, no? Pero me sale disculparme de que ya me estoy dejando neocolonizar o lo que sea, ¿sabes? Es un conflicto ahí de culturas muy extraño, porque además yo siempre hago la broma y a lo mejor en donde nos van a ver no lo entenderán, pero siempre digo, esto es la paulinarudización, porque cada vez me sale más hablar como aquí. Al escribir, yo creo que esto que tú decías, nunca encontramos exactamente cuál es nuestro lugar, creo que el lugar en donde yo me siento bastante segura es justo escribiendo, ¿no? En el que siento que puedo expresar lo que yo pienso, o quiero lo que sea, sin que nadie me esté cuestionando nada. No sé si tú tengas esta sensación de que a la hora de escribir ficción, y de hecho yo defiendo mucho que prefiero escribir ficción, aunque no me paguen columnas, ¿no? Porque la ficción es lo que me gusta, ¿no? Si yo hubiera querido ser periodista, pues hubiera sido periodista, o si hubiera querido ser o ejercer sociología, porque estudié sociología, pues hubiera seguido ese camino. Y es justo en la ficción donde siento que puedo escribir y hablar como se me dé la gana, como esto que tú decías de, además usamos palabras que a lo mejor ya están en total desuso en México, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y ahorita que hablabas me estaba acordando que tengo unos sobrinos que vivieron en Chile, hijos de padre gaditano, y se expresan con güey como cualquier chilango, ¿sabes? O sea, el güey lo traen introyectado de una manera increíble. Y luego el otro día, en una calle de Sevilla, escuché a una chica totalmente sevillana, con acento totalmente andaluz, diciendo, no mames, güey. Y me quedé un poco como, ¿cómo? Pero, es decir, es probable que ya todo este revoltijo de lenguas debería de dejar de ser un conflicto y pudiéramos mezclar lo que se nos dé la gana, como se nos dé la gana, porque nos estamos entendiendo, considero yo, no sé tú qué piensas. Sí. Lo que pasa es que cuando tú dices que hay una, vamos a decirlo así, un castigo del amigo o de la familia cuando te escuchan decir que se te escape decir cutre o que se te escape decir que guay o utilizar el vosotros, que desde un punto de vista objetivo hay que decir que es mucho más claro de lo que está indicando, porque si no tienes la confusión entre el ustedes y el ellos, ¿no? Ese castigo, que es una especie de advencia, yo siempre la he visto como una amenaza de que estás a punto de traicionar a la patria, ¿no? O sea, es decir, hay ahí como una cosa de, cuando digo traicionar a la patria, lo digo en el sentido más íntimo, que es traicionar lo que eras tú. Y esto sí que me parece muy interesante, porque creo que al final la gente lo que te está diciendo, ese amigo, ese familiar, lo que te está diciendo es, yo quiero al Juan Pablo o a la Brenda que no se fue de México, ¿no? O sea, yo quiero a mi amigo que vivía aquí y quizás lo que te está diciendo es como que ojalá no te hubieras ido, ¿no? Y en ese sentido es donde me parece que hay un conflicto así muy mexicano, muy melodramático de querer traerte de vuelta, ¿no? O sea, como de decirte, ¡ay, qué mamón! ¿Por qué dices eso? Ya te crees muy bien. Y todo esto que te hacen, yo siempre lo he vivido como, al principio no sabía cómo reaccionar y como dices tú, pedía perdón, como, ¡ay, perdón! Se me escapó. O daba explicaciones, ¿no? Como, ¡ay, qué quieres que haga! Llevo mucho tiempo viviendo allí. A mí más que Paulina, para la Paulina Rubización, que me encanta, lo que he vivido es como la Hugo Sánchezización, ¿no? Que te dicen, ¿qué te crees Hugo Sánchez o qué, no? Porque Hugo Sánchez también es verdad que llegó a vivir a España y en un mes, o sea, él en un mes ya pronunciaba la PES, ¿no? Decía, hace mucho, ¿no? O sea, él en un mes, o sea, no tardó ni siquiera 17 años, ¿no? Ya. Pero esa, esa, yo al principio daba explicaciones, me pedía perdón y tal, hasta que obviamente me cansé y luego también lo pensé un poco más en los términos en los que estoy diciendo ahora. Y entonces ahora lo que digo muchas veces es como decir, ¿qué quieres? Que no cambie. No soy el mismo. A los amigos de mucha confianza se los digo, se los he dicho, le digo, no soy la misma persona. Llevo casi 20 años viviendo fuera. Esto es lo que hay, como se dice aquí, ¿no? Digo, esto es lo que hay. Esto es lo que tienes. Sí. ¿Sabes? O sea, lo que vas a obtener es esto. ¿Te gusta? ¿No te gusta? No sé. Yo creo que es un poco como, y volvemos a lo mismo, luchar contra la nostalgia. Es decir, ya no soy ese tipo que no se fue de Lagos, de Moreno. Soy otro. Incluso ya era otro cuando me fui a ver a Cruz. Es decir, ya había dejado de ser ese. No tuve que irme a Barcelona para cambiar. Evidentemente, se ha vuelto mucho más notable, más notorio el cambio. Pero, pero es así. Es decir, todos cambiamos, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que defender nosotros es como decir, déjame ser lo que soy. Es decir, soy, ya sé, hablo mal, ya sé, mezclo todo, ya sé, te digo primero un vosotros y luego un ustedes. Ya sé, se me escapan expresiones. Bueno, esto es lo que hay. Sí. No sé. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Te digo que yo me disculpo y le digo, ¿por qué me estoy disculpando? Pero, bueno, la mexicanidad no se me va de ahí. Oye, pero yo hablando de lenguaje y todas estas cosas, yo creo que para un festival como el de Babel es muy interesante porque estamos hablando con traductores, ¿no? Es más un festival de personas que están interesados en traducir y justamente encontrar, que nos encontremos escritores y escritoras con otras lenguas. ¿Cómo estás viviendo tú las traducciones de tus novelas? Cuando te preguntan ¿cómo traduzco esto? ¿Cómo hago que tenga como el sentido que tú le quieres dar? ¿Cómo lo vives? O sea, de pronto tú dices, te lo dejo en tus manos porque tú conoces más tu idioma que yo. ¿Cómo vives ese proceso? Sí, normalmente sí. Lo que dices tú, o sea, es como el traductor hace una versión de la novela. Eso hay que aceptarlo. Desde mi punto de vista no es la misma. Es una versión que tiene que adaptar. No es que traducir. Traducir a veces se entiende como si hubiera un equivalente exacto y eso no existe. Y es cierto que a veces he tenido situaciones ya muy divertidas que con el paso del tiempo he aprendido a que en lugar de ponerme a tener que responder mails kilométricos para explicar qué es una cubeta y un trapeador, por ejemplo, pues entonces lo que aprendí es que puedes anexar una fotografía. Me da mucha risa. Entonces dices, esto y el otro inmediatamente sabrá de qué te estás refiriendo en su idioma, ¿no? Y no tienes que ir a una descripción. Es aquello con lo que limpias el piso. O sea, te metes en unos problemas incluso ontológicos. Claro, sí. Tienes que repetir una de esas cosas. Yo he optado ya por la foto. O sea, entremos y voy a ir casi que al emoticono, ¿no? Para muchas veces que me pregunten qué es esto, voy a buscar un emoticono. Es este, ¿no? Me gusta, me gusta eso. Pero siempre hay algo que se pierde, por supuesto, en el camino y lo que hay que intentar es que así como hay cosas que se pierden, que otras ganan, ¿no? Y que en las lenguas por lo menos que yo puedo más o menos entender, me he dado cuenta que las novelas pues han viajado bien en el sentido de que adquieren otros sentidos, de que pueden ser leídas e interpretadas fuera del contexto de lo estrictamente mexicano y tal. Y ahí es un poco como lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, tú decías muy bien, o sea, al fin y al cabo nos entendemos y con la literatura pasa lo mismo. Evidentemente, cuando leemos una novela rusa del siglo XIX, pues ni somos rusos ni vivimos en el siglo XIX, pero la leemos y entendemos otras cosas. A lo mejor leemos una novela totalmente diferente a la que leyó un lector de la época y del lugar donde fue escrita, pero esa lectura es igualmente válida, ¿no? No sé. También la experiencia de traducción también a veces tiene una cosa más elemental que es cómo viajan los libros latinoamericanos, deja tú, a otra lengua, a otro contexto, es decir, cómo se lee una novela mexicana en Argentina o cómo se lee una novela mexicana en España, ¿a ti te ha ido muy bien aquí en España la recepción de tu novela fue muy buena? Y no sé cómo ha sido la experiencia, por ejemplo, de la diferencia de cómo te leen en México, cómo te leyeron esa novela en México y cómo te la leyeron en España. ¿Hubo una diferencia muy grande? O sea, por ejemplo, ¿se fijaron en cosas diferentes o era más o menos la misma lectura? Qué buena pregunta. Yo creo que en España y en México se ha recibido un poco igual, digamos, pero yo sí noto que, por ejemplo, en México hay una predilección para la segunda voz, ¿no? Como que la entienden más, supongo, y aquí la cuestionan, empatizan, pero se quedan un poco con la primera sin decirlo tal cual, ¿no? Pero fíjate que yo en Italia, que ya la tradujeron al italiano, justamente me pasó todo lo contrario. En Italia sí era como un, la segunda voz nos parece importante para explicar el conflicto de la primera. Para mí siempre fueron como dos voces que iban a la par y en Italia era como, no, o sea, la segunda voz nos permite entender cosas de la primera que es la única que nos interesa porque la otra mujer es mala, es una mala persona, ¿no? Y todo lo que explica la primera es lo que realmente nos causa como bastante empatía. Y a mí me pareció muy curioso eso porque además cuando te lo dicen traduciéndote lo que te están diciendo y tú tratando de explicar es un poco complicado, pero me pareció curioso porque me chocaba un poco, ¿no? como creo que entonces no estamos hablando de la misma novela como bien tú dices porque yo estoy tratando de mostrar esto y ustedes me están hablando de algo que yo estaría en contra de escribirlo de esta forma. Me pareció muy interesante y volviendo un poco a lo de la traducción, también hablé con un traductor italiano que me decía que justamente él estaba empezando a tener más trabajo porque muchas lecturas o muchos libros españoles por ejemplo Machado o así como clásicos de España se estaban volviendo a traducir. O sea que ya había una traducción al italiano pero que la gente le decía vamos a volver a sacarla con una traducción más contemporánea porque esta ya no se entiende en este contexto. Y eso me pareció muy interesante porque yo nunca lo había pensado así, no sé si a ti te pasa, es como que cuando nosotros, bueno, cuando éramos más jóvenes y leíamos traducciones hechas en el castellano como que lo asimilabas, ¿no? Después de decir qué está pasando lo asimilabas y este movimiento actual de que vamos a traducir lo que ya estaba traducido me parece bastante interesante en términos de lo que tú estabas hablando. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que tendrían que traducir por ejemplo tu primera novela dentro de dos años, no dentro de dos años, no dentro de unos 20 años porque se entendería diferente o yo creo que depende mucho de la novela, ¿no? Con la poesía quizás pase más, pero pensando en la novela yo creo que si alguien va a traducir a, vamos a poner un ejemplo así muy muy este, muy facilón, ¿no? A un autor como, bueno, no sé, a un Kerouac o a un autor de estos así como muy, que tiene mucha, que tienes que recurrir mucho al vocabulario y a la lengua juvenil, vamos a decirlo así, y a un cierto ritmo, quizás, quizás sí estaría de acuerdo en que hay que traducir esos libros como con una cierta frecuencia para, para adaptarlos, como decía yo, no solo a la realidad geográfica, sino a la realidad del tiempo, ¿no? Para actualizarlos, por decir así. Después habrá otros que quizás estén escritos en una lengua más neutra, entre comillas, y que no lo requieran tanto, ¿no? Pero, ahí ya, esto es una discusión que me parece como que no tendría fin, ¿no? Porque entonces, recuerdo un ejemplo buenísimo que a mí me gustaba mucho de una profesora que yo tuve en la Universidad Veracruzana cuando estudiaba literatura, Elizabeth Corral, que tradujo junto con otro profesor que ahora no voy a recordar su nombre porque no fue mi profesor, pero sé que fue una traducción a cuatro manos, tradujeron El guardián entre el centeno de Salinger, pero lo tradujeron al jalapeño, ¿no? O sea, no lo tradujeron al español mexicano, vamos a decirlo así, o sea, Holden Coffield decía pasu mecha, ¿no? Y todo el tiempo decía pasu, 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 y la traducción era preciosa, yo vivía en Jalapa en esa época y se publicó en la revista de la universidad por así, y la traducción era muy bonita, pero claro, esto te plantea así como las actualizaciones en el tiempo, las traducciones geográficas, la eterna discusión sobre las traducciones españolas, ¿no? Que inundan el mercado latinoamericano y cuando hablamos a veces de autores con un lenguaje de la calle o vulgar, vamos a decirlo así, pues están llenas de gilipollas y de hostias, ¿no? Que suelen ofender mucho a los lectores mexicanos, argentinos, etcétera, que también no es para tanto, ¿no? Pero así pasa. Pero claro, es una discusión sin fin, entonces, ¿qué vas a traducir al porteño y al rosarino y al santiaguino y al limeño, ¿no? Y al chilango, o sea, al tapatío, es una discusión sin fin, ¿no? Pero es fascinante, o sea, porque es posible, ¿no? Es posible y es la discusión paralela a la que teníamos antes sobre desde qué lugar narras, o sea, no sé si tú como escritora tienes una conciencia de, desde, digamos, lingüística y en general, como de tu lugar desde el cual estás contando las historias o ese lugar va cambiando o cómo funciona para ti. Bueno, bueno, habría que aclarar que yo apenas he escrito una novela, ¿no? Y con la segunda sí que me, sí que tengo que ser muy consciente porque justamente hay como personajes, la personaje es mexicana irremediablemente que creo que ya hay como una posición lingüística, pero convive con latinoamericanos. Es una novela que pasa en España y convive con latinoamericanos y sí estoy tratando de ser muy cuidadosa de que hablen como latinoamericanos, ¿no? De meter todos sus modismos y todo eso, no solo porque me parece que ayuda a enriquecer lo que quiere decir, sino porque creo que sí es un reto para mí como escritora el estar escuchando realmente lo que, que no es lo mismo cuando te lo dice una amiga peruana, cuando te lo dice una amiga argentina, ¿no? Y a mí me pasaba cuando convivía con todas estas chicas latinoamericanas y digo chicas porque era un máster donde no había ningún hombre, yo terminaba porque además me pasa, no sé si te pasa, pero yo escucho a alguien y ya me quedo con el acento de esa persona inmediatamente, ¿no? terminaba hablando como argentina pero con cosas peruanas pero con cosas ecuatorianas, ¿sabes? Y eso que a mí me pasaba me parecía muy interesante tratar de transmitirlo a la hora de escribir, pero me está costando. Ahora lo que estoy haciendo y también esto es una cosa que yo quería seguir ahondando con respecto a cómo se hace el lenguaje, lo que hago es que cuando quiero hablar de eso lo grabo, ¿no? porque me resulta mucho más fácil escucharme y transcribirlo a realmente hacer como el trabajo cerebral de decir cómo decía esta palabra porque siento que ahí se pierde como la fluidez de lo que quería decir y ya lo vuelvo muy intelectual y creo que ahí es donde perdería seguramente la gracia de usar este tipo de lenguaje. Entonces, en esta segunda novela sí que estoy tratando de hacerlo, pero en general yo creo que eso, que va a salir algo con vosotros, ustedes, vos, lo que sea porque al fin y al cabo hay que entendernos, ¿no? Incluso yo siempre que me expreso así como que algo me sorprende uso el mare de deu que me encanta cómo suena y todo el mundo se me queda viendo como ¿por qué dices eso? Pero es una gran expresión que solo se expresa así diciendo mare de deu, ¿no? O cuando dices que la chingada es que solo o que la chingada expresa que es la chingada, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí. Bueno, ahí están las expresiones de sorpresa, las espontáneas, son las que realmente te dan el indicador de lo que está sucediendo con tu lengua, ¿no? Es decir, yo de los tres años que viví en Brasil me traje una expresión que sería el equivalente a lo que tocabas decir cuando dices mare de deu es exactamente la misma que en Brasil se dice nosa. Ese nosa viene de nosa señora pero no se dice nosa señora se dice nosa solo se dice nosa nuestra, ¿no? Nuestra señora y ese nosa es la reacción que tienes cuando algo te sorprende nosa y yo lo sigo pensando y lo sigo diciendo y hace siete años que volví de Brasil ya no, es decir, se me ha quedado clavado ahí en algún lugar no sé de dónde de la psique o del córtex frontal no sé pero no no se me va y estas expresiones digamos que dices distraídamente cuando no piensas cuando no estás en el control vamos a decirlo así yo creo que son el lugar donde podemos darnos cuenta de qué es lo que nos está sucediendo profundamente, ¿no? De la transformación que está sufriendo nuestra lengua y por lo tanto nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Que eso es lo más lo más complejo y lo más interesante es decir, cuando tú hablas de tus amigas del máster y dices que eran de diferentes lugares y tal y que hay una tendencia que tenemos creo que los mexicanos particularmente a mimetizarnos con los tonos o sea, a mí me da hasta vergüenza o sea, si yo hablo con un amigo argentino después de media hora parece que me estoy burlando de él porque empiezo a imitarlo sí, sí pero esto es algo como que no sé por qué nos pasa mucho a los mexicanos un argentino nunca se le va a pegar el acento mexicano pero hay una cosa allí interesante que tiene que ver no solo con los tonos y con el vocabulario y el lenguaje sino que tiene que ver con una manera de ver el mundo y al fin y al cabo el ir adoptando esas otras maneras de hablar también quiere decir que de alguna manera estás adoptando otras maneras de ver el mundo otras maneras de entenderlo y creo que ahí está lo interesante también para la escritura es decir, en tu novela que aparezcan todos esos personajes diferentes también quiere decir que tendrás diferentes puntos de vista ¿no? Bueno, pues muchas gracias Juan Pablo me ha dado muchísimo gusto conversar contigo al fin ojalá no sea la última vez y ojalá sigamos hablando de estos otros temas en muchos otros lugares y muchas gracias a todo el equipo de Babel Festival Daniel desapareció tres meses dos días ocho horas después de su cumpleaños tenía tres años era mi hijo la última vez que lo vi estaba entre el sub y baja y la resbaladilla del parque al que lo llevaba por las tardes no recuerdo más o sí estaba triste porque Vladimir me avisaba que se iba porque no quería abaratar todo abaratar todo como cuando algo que vale mucho se vende por dos pesos esa era yo cuando perdí a mi hijo la que de vez en cuando entre un conjunto de semanas y otro se despedía de un amante esquivo que le ofrecía gangas sexuales como si fueran regalos porque él necesitaba aligerar su marcha la compradora estafada la estafa de madre la que no vio vi poco ¿qué vi? busco entre la urdimbre de recuerdos visuales cada detalle de los hilos conductores que me lleven al menos un segundo a saber en qué momento ¿en qué momento? ¿cuál? no volví a ver a Daniel ¿en qué momento? ¿en qué instante? ¿entre qué gritito de un cuerpo de tres años contenido él se fue? ¿qué fue lo que pasó? vi poco y aunque caminé entre la gente gritando su nombre repetidas veces el oído se me volvió sordo pasaron carros había más gente ¿cuál? ¿quién? no volví a ver a mi hijo de tres años Nagore salía hasta las dos de la tarde pero no la recogí nunca le pregunté cómo es que ese día volvió a casa de hecho nunca hablamos de si alguien ese día volvió o es que acaso en los 14 kilos de mi hijo nos fuimos todos y nunca más volvimos no hay fotografía mental que a la fecha me dé respuesta después la espera yo recostada en una sucia silla del ministerio público de la que Fran me recogió después ambos esperamos aún seguimos esperando en esa silla aunque estemos físicamente en otro lado fragmento de la segunda voz de Casas Vacías mejor no hubiera llegado a Leonel a nuestras vidas mejor se hubiera puesto a llorar muy fuerte cuando debió hacerlo y no después ya de camino yo era la mujer de la sombrilla roja que se subió al taxi cuando empezó a hacer alboroto en el parque claro que lo abracé mientras lloraba pero es que lloraba mucho semanas después nos dijeron que tenía autismo y que a lo mejor por eso no le gustaba casi nada fue en ese momento que me arrepentí de querer ser madre quería ser madre de los hijos de Rafael que en esos días quién sabe qué le pasaba de tiempo atrás y aunque le preguntaba ni decía nada porque así era él que qué chingados tenía de qué pues algo tienes no digas que no le decía pero nunca dijo pues mira me pasa esto o siento que no sé algo o mira es que si te contara pero nada y yo creo que aunque no lo acepte soy de esas mujeres que prefieren estar con el hombre aunque no las quieran y que siempre dice pues mañana será otro día pues hay que hacer algo para estar mejor muy optimista o muy arrebatada por eso creí que Leonel iba a llegar y mejorar todo pero era nada más tapar el dedo con el sol lo que está podrido está podrido ni modo y es que lo que pasa es que siempre quise tener una hija peinarla peinarla con moños de tela vestirla con esos vestidos vaporosos que les ponen a las niñas en días de fiesta verla usar mis zapatos pintarse la cara peinarse no sé una niña siempre es más divertida pero luego pensé que Leonel pondría más contento a Rafa que jugaría un fútbol a las luchitas cosas de hombres no sé